Bueno, seguimos con la situación de falta de gas, por lo cual estamos haciendo venir a los alumnos en cinco cursos en los que el consejo instaló Caloventores. Y bueno, el edificio nuevo donde incorporamos a algunos chicos la semana pasada utilizando la biblioteca, los laboratorios, no lo podemos usar porque el jueves pasado se desprendió parte del celorraso, posiblemente por las lluvias de la inundación como es Losa. Y entonces no los podemos ubicar ahí hasta que no vengan de infraestructura a picar todo ese celorraso, ¿no? ¿Cuántos chicos son los que, o qué porcentaje de matrícula es la que puede venir a la escuela? De 12 cursos a la mañana vienen cinco, a la tarde 13 vienen cinco y a la noche creo que son cinco, seis cursos, así que supongo que deben estar viniendo todos o un curso no debe venir. ¿Se trabajó en la cuestión de la ventilación? Estuvieron colocando rejillas en los salones en los que están los caloventores de ventilación, sí. ¿El tema del gas hubo novedades al respecto? Vinieron los gasistas, yo no sé si vienen a la tarde, porque yo estoy nada más que a la mañana, el otro día vinieron, estuvieron detectando aparentemente una pérdida en un caño de acá de la entrada, pero tendrán que, no sé qué más tareas tienen que hacer hasta que puedan solicitar la reconexión del medidor, ¿no? Vidal, en cuanto a la conexión eléctrica, manejándose con esta modalidad alternativa, por supuesto que han encontrado ustedes, ¿estaría funcionando con normalidad? Mira, estamos viendo día a día porque los cables no resisten demasiado, a veces han saltado las térmicas de algunos salones, hoy tenemos los cinco salones y la preceptoría con caloventores y hasta ahora no han saltado. ¿Los padres de los alumnos comprenden la situación? Porque no es la mejor, no es la ideal. No, 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 de parte de los padres no hemos tenido grandes reclamos, comprendan la situación, entiendo, las autoridades se han hecho presentes, la jefa distrital cada vez que lo ha requerido el director, el presidente del consejo escolar también vino hace la semana pasada y dijo que esto demoraría más o menos 10 días. Gracias. Gracias.